Que bien se ven Ella cruzaba caminando por el parque Donde mis ojos le esperaban cada tarde Yo era un observador por miedo de acercarse Que bien se ven Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leía con la intención de comentarlo El plan perfecto de un espía enamorado Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ven Y por siempre mija La matona Que bien se ven Hoy pasan juntos caminando por la calle Yo le había escrito una canción para cantarle Pero presiento que jamás la estrenaré Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Que bien se ven Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esta canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ven Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ven Que bien se ven